¡Espera! ¿Qué están haciendo? Vengo a penetr... ¡Tu celular está sonando! ¡No me importa! ¡Me voy a morir! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Me arreparemos un poco! ¡No es nada! ¡Sos al profesor Javier! ¡Macaboyos sports! ¡Estás recurriendo la cabeza! ¡No! ¡En serio! ¡La reconcha de tu madre! ¡Por favor! ¡No lo hagan! ¡Me prometían a Gatoro! Ok, ya sería... ¿Quién me iba a cortar el cabello? Ese es un verdadero hombre ¿No lo sabes hablar de Nagatoro, verdad? ¡Desconsiderado! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Atrápala! ¡Es hora de correr! ¡Atrápala! ¡Ya dense un beso, desquiciados!